Segundo bloque de la taberna que arrancamos en vivo Y acordate que este domingo el 5 de oro con revancha, reparte, impulsos acumulados 15.600.000 pesos aproximadamente Casi 500.000 dólares podrás realizar tus apuestas hasta el mismo domingo a las 20 horas 11 tiros, maldición lo que suena esta banda uruguaya con este tema que la rompe En este segundo bloque de viernes que como ya es costumbre y hoy gracias a Dios Lo tenemos en los estudios de nuestra radio y le damos la bienvenida al gurú del cine Porque hoy tenemos cartelera y hoy tenemos taquilla de cine Le damos la bienvenida al señor Gorocito Buenas tardes Gorocito, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y usted? Lo más bien, lo más bien, ¿con frío? Demasiado, demasiado, pero es curioso que soy, ¿el 5 de oro es auspiciente o es información? No, 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 es auspiciente ¿Es auspiciente? Ah, el otro día te cuento una anécdota Fuimos a grabar, grabó con Ariel Pérez el programa que tiene en la noche en Universal Y esperando para salir en vivo me crucé con Miguel Ángel Tuana, el favorito No sé si vos lo conocés, ¿sabés quién es? No, no, ni idea quién es Es un viejo que hace 60 años que está hablando de la Quiniel Estaba ahí, él siempre está dando los resultados en la Universal No se me ocurrió mejor idea que sacar mi tiquecito de 5 de oro Y se lo di en la mano para que me lo tocara Para ver si me daba suerte No le enfocé ni un número Le iba a decir, porque el tipo es súper bien Yo lo había cruzado más de una vez Y le iba a decir, ¿por qué no lo agarra y se lo pasa por la pelada? Porque supuestamente más suerte Claro, sí Pero no, no, no Por respeto no, pero me salió al revés Capaz que... Te salió, claro, te salió al revés Sí, le mandamos un saludo para toda la gente de la banca Que bueno que nos está apoyando siempre Y bueno, grosito, nos venimos con toda la cartelera del cine ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Cartelera o taquilla? Vamos a arrancar con anuncios Con anuncios, muy bien, dale con todo Ya que estamos hablando de Ariel Pérez Que es un amigo de la radio Les recuerdo que todavía pueden votar por él Para que se gane el iris del público Por quinto año consecutivo Y para hacerlo, la forma más fácil Y creo que también la única Es llamar desde cualquier celular Al 1122 O mandar mensaje de texto, mejor dicho Que diga Voto Café Express Y aparentemente Cuantas más veces llamen Más oportunidades Tienen de ayudarlo Y como que no hay límite Así que denle con todo Que queda solamente un día A ver si entre todos Hasta hoy, es hasta hoy Sí, por eso Sí, sí, sí Hasta hoy, no sé Hasta las 12 de la noche o algo así Sí, sí, lo escuché al director de Diario del País Lo escuché ayer en un programa conocido de televisión De espectáculos Bueno, si ni más lejos salgo contigo Porque es el único programa que hay de espectáculos Algo contigo ¿Cómo se llama el director? No me acuerdo ¿Bardesio? Bardesio Lo escuché a Bardesio Me cae de bien en su señor ¿Te cuento? ¿Querés que te cuente con nada? Yo siempre metiéndome en líos Yo el año pasado traté de que le hicieran un homenaje a Daniel Lucas En la fiesta de la Asociación de Críticos del Uruguay No salió Entonces no se me ocurrió mejor idea Que mandarle un mensaje al señor Bardesio Hacer el esfuerzo este Para que hicieran el homenaje en los series de este año Digo, que es algo más que merecido Yo creo que soy la única persona que en el año ha visitado a Lucas Digo, está súper mal en una casa de salud Digo, apenas se puede mover Entonces, como se hacen los series en Punta del Este Digo, era medio imposible ir Porque hay que meterlo en una ambulancia Llevarlo hasta allá Y lo que me han contado los de la casa de salud Es que como que muchas veces le da tipo una locura Y lo han sacado varias veces Y como que se emperra y hay que traerlo de nuevo Yo lo he sacado y conmigo nunca pasó absolutamente nada Pero imagínate si la primera vez es en Maldonado Claro, sí, sí Entonces dije, ta, bueno Agarré, hablé con la gente del MUBI Y les propuse la idea Mirá, mirá lo que podemos hacer Agarramos este Ese mismo día Se hace como una fiesta tipo B Dentro del MUBI Donde capaz que puede ir toda la gente Que no tenga para el pasaje a Punta del Este O no tenga para dónde quedarse en Punta del Este Digo, esa noche No sé si se van a poder volver Ta, la gente del MUBI Álvaro Marchó era un genio como siempre Ta, es mi apoyo Y le mando un mensaje Este Primero el ayudante de Vardesio Y después a Vardesio mismo No me contestó para nada Le mandé otro mensaje Mirá, mirá No me contestó para nada Y después Me fui en persona al diario Ajá Llego al diario Este Bueno No había recepcionista O lo con el tipo de seguridad Le dicen que estoy ahí Y no me hace pasar Me atiende directamente Desde el teléfono de seguridad Este Me dice Ah, sí, Gorocito Yo recibí tu mensaje De esto hace como Un mes Tal vez tres semanas Este Vamos a analizarlo En una reunión que tenemos No sé, el jueves o el viernes Este Nunca recibí mensajes De eso Le mandé otro mail Todavía estoy esperando la respuesta Así que intuyo que no se va a hacer No estoy 100% seguro Pero intuyo que no se va a hacer Claro, no Mirá, justamente escuchaba eso Porque Él mismo aclaraba eso En los premios Iris Bardesio Aclaraba Aclaraba en el programa este Algo contigo Con Garballo Que Que el premio Ese que vos mencionás Que es El premio a la trayectoria ¿Verdad? Sí Es un reconocimiento A la trayectoria que se da Que ellos Necesitan que la persona Esté En los premios Capaz Lo dijo Por Por vos Por lo que Con lo que pasó con vos Pero aclaro eso Que también El Iris de Oro También necesitan Que la persona Que se vaya a ganar El Iris de Oro Esté hasta el final En la fiesta Porque no pasa solo acá Sino que pasa en Argentina También en los premios Martín Fierro Que Que el año pasado Le dieron Premio a la trayectoria No me acuerdo Si a Mirta Legrán Creo que fue Y bueno Y necesitan Que la persona Esté Pero es Es como decís Armar una movida Y una linda oportunidad Como decís vos De hacerlo en otro lado Puede ser También Aclarar que los premios Series No son para el público En general O sea El público en general No puede asistir A los premios Series No digo Pero Daniel Lucas No es público en general Es el tipo No 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 Pero no hablo de Daniel Lucas Sino De como Capaz entendí De que vos decís Hay gente que no tiene plata Para el pasaje Para ir No digo periodistas Que no puede O sea Capaz que van a cubrir La afombra roja Y no puede No van a hablar Con algún famoso Vamos a ser sinceros Las radios Hasta los canales de televisión Ya ni hablemos De los diarios No tienen como para eso Sobre todo Pagar una estadía En Punta del Este Un día que Todos los hoteles Supuestamente estarían llenos Claro Si mirá Sinceramente Y yo hasta le ofrecí Me parece que lo más fácil Es esto Porque la casa de salud Queda muy cerca del movie Pero de todas formas Le dije Mirá Yo creo que Podemos ir Capaz que se le puede decir A una de las enfermeras De la casa de salud Que nos acompañe Se tiene que llevar Un cambio de ropa Por las dudas Pero digo No era imposible Pero ni siquiera Un mensaje Realmente me pareció O sea Ni siquiera recibirme Cuando voy en persona Me pareció Medio fuera de lugar Digo Ni siquiera para mí Porque yo no soy nadie Pero para la figura Que ha sido Daniel Lucas Digo Que esta es Posiblemente La última oportunidad Que tenga Porque cada vez Está peor O sea Él tuvo una CV Y esto es degenerativo O sea Que el año que viene Primero no sabemos Si va a estar vivo Esa es la realidad Y digo Como mínimo Va a estar peor Que este año Entonces Este No me pareció Vaya nuestro saludo Para él también Y si La verdad que Que Hay personas Que no son reconocidas Como tienen que ser Reconocidas En nuestro país Y bueno Pero es toda la burocracia Y Es todo Si no Hay otras cosas Atrás lamentablemente Pero bueno Así es la vida Si si es así Bueno Velocito Nos venimos con Para que sigo Con los agradecimientos Con los anuncios Porque quiero agradecerle A la gente De La Valleja Ya que El departamento Nos dio su declaración De interés cultural Para nuestro programa De televisión Ya teníamos Reconocimientos similares De cuatro ministerios Y otros diez departamentos Así que le agradecemos Muchísimo A la gente De por allá A la vez De que quiero Invitarlos Hoy viernes A ver un Llamal Un canal Llamado Cardinal TV Que administra Kuta La Cámara Uruguaya De televisión Para De televisión Para abonados Creo que es Este Porque nos han dado La oportunidad No solamente De incluir Nuestro programa En su grilla Sino que también Nos hicieron parte De su informativo Así que a partir De hoy Todos los viernes Nos van a poder ver Haciendo la cartelera En su informativo central La verdad que sí Que el canal Va a ser emitido Como en 70 señales De todo el país Pero todavía No sé Si está full En Vera TV Se puede ver Pero es un canal Oculto Así que está Complicado Encontrarlo Este Si no llegan Al enlace Este Con un poco De suerte Capaz que mañana Lo estaré subiendo A nuestro canal De YouTube Youtube.com Diagonal Corocito TV Y ahí podrán Mirarlo cuando quieran Y además Está a decir Espero sus comentarios Para mejorar Todo lo que hay que mejorar Que seguramente No será poco Y la última La semana pasada Les comentábamos Que íbamos a hacer Un vivo Desde el local De X Uruguay Y esta semana Repetimos Creo que nos van a poder ver Mañana sábado A partir de las 2 de la tarde La idea es que salga A través de nuestro canal De YouTube Youtube.com Diagonal Corocito TV O si no Definitivamente sale Por el grupo de Facebook UM Portal Geek A la vez De que ahora mismo Y creo que todas las semanas Vamos a estar sorteando Una figura de Funko A elección Los muñequitos esos Coleccionables Sí, sí, sí Muy bueno Así que si quieren ganarse Se pueden pasar por Facebook.com Diagonal Gorocito TV Que arriba del todo Dejamos la foto Con el sorteo Y la idea es que no solamente Lo vamos a hacer en vivo Para que vean Que es todo limpio Sino que también Vamos a tratar de que el ganador Vaya a buscar el premio Y lo acompañemos Con la cámara Mientras hace la elección Del muñequito Ya que es la elección Y que nos explique Por qué le guste A ese muñeco En particular Cosa que todavía No sabemos Cómo va a salir Pero este Bueno Apenas esté disponible Lo van a encontrar En todos nuestros medios Así que este De otras cosas También Mírenos mañana en vivo Que capaz que tenemos Alguna otra noticia Relacionada con eso Señor Ahora sí Empezando la taquilla Les cuento que tuvimos Una semana interesante Porque en Uruguay Mi obra maestra Dio paliza Y de forma Más que merecida La semana pasada Yo les contaba De lo que fue La experiencia De que Franchella Brandoni Y el director De la película Hicieron una conferencia De prensa Y había un premier Acá en Montevideo Y es indudable Que cuando hacen esto Hay buenos resultados Digo Y no solamente Pasa acá en Uruguay Me acuerdo que El propio Quentin Tarantino Contaba que En el estreno De Fall Fiction Había ido A algunos países Creo que ellos Incluía Brasil Y al final del día Cuando pasaban La línea final Como que notaban Una gran diferencia En la taquilla En esos países Que él había visitado Pero yo sinceramente Acá me sorprendo Cuando las estrellas Vienen Porque No entiendo Cómo les vale la pena La inversión O sea En Argentina Hay provincias Mucho más grandes De lo que pueden ser Uruguay Y yo que ellos Haría Una gira interna Por el interior De su país Aparte de que Entre otras cosas No sé cómo le conviene A la distribuidora Acá a Uruguay El invertir En viaje Y estadía Que Digo en teoría Es para tres personas Los tres principales Pero si traen A alguien más Ya es un gasto extra Que Digo que capaz Que puede ser Un acompañante O seguridad Para que tengan En cuenta La semana pasada Esta película Vendió 15.000 entradas Que vamos a ser sinceros Capaz que es mucho Para acá Pero no es Absolutamente Y nada Para otros países Como sea Me alegro Que al menos Se pueda decir Que estuvieron por acá A la vez De que les recuerdo Que también En nuestro canal De YouTube YouTube.com Diagonal Orocierto TV Tenemos la conferencia De prensa completa Que dieron acá En Montevideo Además de una nota Exclusiva Con el director Y demás Está decir La película Está buenísima Así que vayan A verla Con confianza Otra buena noticia Es que acá En Uruguay El Ángel Subió al segundo Lugar de taquilla Yo les venía diciendo Que una vez Que se corriera La bola El público Iba a responder Y si bien Le costó Porque creo Que la semana pasada Les había comentado Que bajó Al quinto lugar Ahora está En el segundo Solo superado Por el bombazo De Franchella Así que también Otra súper recomendación Que si miran No se van a arrepentir En Argentina El orden Como que se invierte Porque el Ángel En su tercero Cuarta semana Volvió Al primer lugar Ya habiendo superado El millón De entradas Así que Es un exitazo Seguramente Será la película Masta que hiciera Del año En ese país Siendo una película Nacional Mi obra maestra Quedó segunda Pero la va siguiendo Muy de cerca Y lo que me sorprendió Más Es que se estrenó La quietud Una película Con Martina Guzman Graciela Borges Y dos estrellas Internacionales Edgar Ramírez Y Berenice Bejo Que capaz que Algunos se acuerdan De ella Como la protagonista Del artista De aquella película Muda en blanco y negro Que ganó el Oscar Hace unos años Que no sé Cuanta gente sepa Pero ella Es nacida en Argentina Aunque tengo que decir Que arrancó Muy pero muy mal Y en Uruguay Todavía ni siquiera Tiene fecha de estreno Lo que en realidad Es una joda Porque justo Tengo un amigo De Argentina Que hizo las entrevistas A todo el reparto Y ya me las ofreció Para el programa De tele Pero capaz Que como que No es tan buena Y por eso No nos tarda en llegar Si es que siquiera Pasa En Estados Unidos Las cosas Se siguieron medio igual El primer y segundo puesto Lo tiene la comedia romántica De los asiáticos Que le contaba La semana pasada Que parece que está muy buena Megalodón Todavía sigue haciendo plata A la vez De que hubieron Dos fracasos Primero De Happy Times Murders A una película Con Muppets Pero para adultos Que tengo que decir Que al menos Por el trailer Pinta muy Pero muy bien Pero aparentemente El público No acompañó Y la otra Que me sorprendió Que no hiciera plata Es AXL Que esto no sé Si es una serie De televisión O que Se trata De un muchacho Que encuentra Un perro robótico O algo por el estilo Pero me llamó La atención Porque yo le subo Los trailers A la página De nuestro compañero Del programa de tele Néstor Betancor Desde Hollywood.com Y cuando subí Este trailer Me quedé con la boca abierta Porque en menos De un día Había tenido Más de Dos millones De miradas Ese trailer Digo que es algo Comparable A lo que hace Una película De Disney En su primer día Y sinceramente Yo ni siquiera Sabía que existía Así que Bueno De todas formas Creo que No hay tantos fanáticos Porque Bueno En todo caso Si los hay Al menos No fueron a ver La película Porque en Taquilla Fue una decepción Siguiendo Un tema Que también Estábamos hablando La semana Pasado La anterior Les cuento Algo de los Oscars Acá en Uruguay Ya que yo les decía Que me parecía Que Uruguay No iba a tener Una película 100% Nacional Para postular Ni para los Oscars Ni para los Goya Cosa que sigo pensando Y creo que Aún de pasar Cualquiera Que lo haga Ni siquiera Habrá vendido 3000 entradas Lo que Este No es para nada Bueno Pero Este aquí Un par de personas Me pasaron el dato Que en el ICAU El Instituto del Cine Acá del Uruguay Ya lanzó El calendario De postulaciones Y digamos que Está acorde Con el resto Del espíritu De la cosa Para empezar Van a poder Postularse Todas las películas Uruguayas Que se hayan Estrenado Hasta el próximo 31 de septiembre O sea Hasta dentro De un mes Teniendo La única regla Prácticamente De haber estado Siete días En una sala comercial Cosa que Casi todas Las producciones Uruguayas Tienen asegurada Porque ahora Con la sala Nelly Goitiño Por lo general Aunque sea En una función diaria Todo sale por ahí La lista definitiva Se va a dar A conocer El 13 de septiembre Y la votación Que más que nada Se da por parte De los medios Ya que Uruguay Por ejemplo Como en Argentina Como en Estados Unidos Este no No tiene academia Así que Los trabajadores Del cine Son los que votan Votación Que acaba mañana Y el 13 de septiembre Se darán a conocer Los postulados Así que si quieren Reírse Esto quiere decir Que si bien Una película Que entre En esta votación Puede estrenarse Hasta fines Del mes que viene La votación Cierra Un mes antes Así que es imposible Que alguien vea Esas películas Mucho menos Votar por ellas Según el calendario Oficial Esto tendría que dejar Fuera de competencia Dos producciones Monos Y cenizas Más allá De que creo Que el calendario Oficial Es muchas cosas Menos oficial Así que Dudo que lleguen A los cines En este mes Pero lo más importante De todo Es que esto Dejaría fuera De competencia La noche De 12 años Que tenía Mínimas posibilidades De ir por Uruguay Esta es la película Que capaz Que muchos conocen Como la de Mujica Que si bien No es una producción 100% uruguaya Como creo que Algo de acá No es nominable Eso podría tener Una mínima posibilidad De representarnos En los Oscars Creo que De la única forma Que esto podría pasar Es si todo el mundo En Uruguay Fuera mañana Al Festival de Venecia Porque es el estreno Mundial Acá Dentro de nuestras tierras Se va a estrenar El 20 de septiembre Lo que técnicamente Todavía la dejaría Para entrar En esta premiación O votación Que de nuevo Por el estreno Si bien puede entrar En competencia La votación Se cierra El mismo día Que hace su estreno Mundial Y en otro país Capaz que la prensa Tiene chances De verla Un par de días antes Prensa En la que yo No estoy incluido Porque justo Esta distribuidora Me tiene censurado Pero Si siquiera Van a votar Por ella Sin haberla visto Lo que En teoría Al menos En mi opinión Tendría que dejarla Fuera de competencia Siendo una situación Que de verdad No entiendo Creo que Para hacer las cosas Bien Hay que cerrar El año O en julio O como mínimo A mediados De agosto Así al menos La gente Tiene la posibilidad De haber visto Las películas Por las que va a votar Digo Por la venta de entradas No es que los que voten Hayan mirado Las películas Porque No sé que hayan ido gratis O se colaran Los números No alcanzan Pero al menos Tendrían la posibilidad Teórica De hacerlo Y la cosa Se tornaría Un poquito Más seria Además de que No dejaría Fuera de competencia Todo lo que se estrena En este mes de septiembre Y también Prácticamente Mediados de agosto Porque ahí es donde Se hace la selección La verdad Que estoy súper interesado En ver qué pasa Con esto Así que Vamos a seguir La evolución De esta noticia Pero Si se pregunta Por qué el cine uruguayo Está como está Puede que esta Sea una de muchas Explicaciones Eso sí Pasando a los estrenos De esta semana Les cuento que Tenemos dos opciones Muy diferentes Pero a la vez También la buena noticia Es que ambas Son buenas Por derecho propio Primero tenemos A la esposa Con Glenn Close Y Jonathan Price Que para empezar Si quieren buenas Actuaciones Les aseguro Que los nombres Que están en el póster No solo Son de adorno Y como Les contaba Que se dio La semana pasada Con mi obra maestra Acá de nuevo Tenemos esto Que Del trailer Que cuenta Demasiado Así que Voy a hacer Lo mejor Para dar Una Sinopsis Sin contar La historia Porque creo Que si ven El trailer Les va a quemar Demasiado De lo bueno Que tiene Así que Traten de evitar Todos los materiales Promocionales Ya que Las sorpresas Creo que Es mejor que te sorprendan Mientras estás viendo La película Así que A grandes rasgos Les cuento Que esto se trata De un escritor afamado Que recibe El premio Nobel De literatura Muy a lo Ciudadano Ilustre Que increíblemente También es el mismo Director De mi obra maestra Con lo que Se embarca Él Su esposa Y su hijo Para recibir El premio En Suecia Pero El avión En el avión Se encuentran Con otro Escritor Que anda Atrás No se sabe Exactamente Hace cuánto Pero con ganas De escribir De la biografía Cosa que Él se niega Rotundamente Pero A lo largo De la trama Él se transforma En el catalizador Para que se dé A conocer Algo relacionado Con que Este premio Puede que no sea Tan merecido No les quiero Contar más Porque creo que Sería estropear La sorpresa Pero Obviamente Esto es lo que Nosotros llamamos Un film Alfabeta Pero también Creo que es Muchísimo Más que eso Teniendo Todos los detalles Más que cuidados Este Por ejemplo Si bien La mayoría De las cosas Se eran interiores Las vistas De la ciudad De Estocolmo Son espectaculares Me acuerdo Que hace unos meses Fede Álvarez Había puesto En su Twitter Un video Recorriendo la ciudad En helicóptero Así Encontraba escenarios Para la chica En la telaraña Justo esta semana También me dieron Un video De él Saludando Para que Subtitulara Y la verdad Que viendo esto Está complicado Elegir Porque todas Las tomas Que tienen En exteriores Son A cual mejor Y el otro Gran acierto Es que si bien No se dice Exactamente En que año Está ambientada De la película Hay que intuir Que es en los 80 O 90 Porque por ejemplo Ellos viajan En Concord Que ya hace años Que no existe Y no se ve Ningún celular Además que Las cámaras de foto Tampoco son De este siglo Lo que creo Que torna La historia Más creíble Ya que viendo El trailer Sería medio Difícil Creer que Este tipo De cosas Todavía se estuvieran Dando al día De hoy Siento La gran duda Que yo tenía En la previa Para ver Si podían Hacer funcionar Pero definitivamente Este cambio Como que resuelve Todos los problemas Por lo que Tanto El buen rato Lo van a pasar Sobre todo Si tienen Más de 30 A 35 años Capaz que Si son un poco Más chicos Se aburren Pero creo que Aún así No es que pasen Un mal rato Digo No me sorprendería Que alguno Acabe con alguna Nominación Sobre todo En lo que A actuaciones Se refiere Rápidamente Te comento La otra Que se llama El demonio Quiere a tu hijo Que ya sé Que el título Parece una porquería Pero de nuevo La película Está espectacular A mí por lo general No me gusta El terror Más de este tipo Que viene de un estudio Chico Y no tiene Ni una sala Conocida Una cara conocida En realidad es una película Canadiense Que digamos que no es algo Que sea malo Pero al ser tan Ingles Americano Como que no notas La diferencia Entre un país Y otro Y por eso Como que Tiene un sabor A película Clase B Al punto de que Me daría más confianza Si esto viniera De otro país Digo No tiene que ser Un país europeo Pero hasta por ejemplo Australia Aunque tengo que decir Que no sé si Por las bajas expectativas O que Pero la película Me encantó La película Se trata de una pareja Que está por tener gemelos Uno de ellos muere En el momento del parto Lo que traumatiza La madre Y en un primer momento Aparentemente Estaría padeciendo De una depresión Un posparto Pero a medida Que la película Avanza Parece que hay Una presencia Demoníaca Que quiera el nene Que no se sabe Si es algo verdadero O no Pero creo que Eso es lo más terrorífico Porque si bien Tiene elementos de terror Te aseguro Que te va a pegar Varios sustos No solamente por eso Sino porque Si le sacas Todos los elementos Sobrenaturales Creo que la historia Es aún más terrible Porque si se diera En la vida real Creo que sería La pesadiza De cualquier familia Así es así Así que Que bueno Que tenemos bastantes Películas Esta semana Para ver Bastantes películas No tenemos dos Por lo menos buenas Hay otra de dibujitos Que no vi Pero son dibujitos turcos Que creo que nunca había En mi vida No me arriesgía a mirar Pero este Creo que los nenes Tienen otra opción Para los padres divorciados Es así Es así Voy a ir a mirar El cine Megadlon ¿No? Se llama así Megalodon Megalodon Ahí va Está linda Está linda Va a pasar el rato No para ganarse el Oscar Pero Se dejaba Megalodon Bueno voy a ir a ver eso Así que No este fin de semana Porque Bueno le cuento Este fin de semana Estoy invitado A los premios Iris Así que Ah mirá que bueno Felicidades Ojalá que no escuchen En el principio De esta sección Por segundo año consecutivo Me invitan A los premios Iris No No creo que haya mucho problema Mirá Justo hablando De lo que hablábamos Al principio Carvalho le dijo A Bardecio Yo sé que hay muchos premios Que están arreglados Y yo sé que a uno te gusta Que te lo digan Y yo te lo digo igual Y se lo dijo al aire Eso fue lo que le dijo No no Yo siempre he sentido eso Digo O sea Lo sentí de mucha gente Nominada Que supuestamente En algunos casos Terminaron ganando Claro O sea que No sé si es una leyenda urbana Pero obviamente Hasta la mismísima Claudia Fernández No va hace dos años A los premios Iris Por eso mismo No Porque Bendita TV por ejemplo Que yo creo que Lo tiene muy merecido Merecidísimo Premio de producción Porque A mejor producción Porque la producción Que tiene un programa así Que tiene que estar 24-7 Mirando errores De la televisión El trabajo Que eso conlleva Yo pienso que Que tendrían que haber tenido Algún reconocimiento Y no Ni siquiera eso No no Nunca Nunca tuvieron No Creo que no No creo que sí Creo que tuvieron uno Este pero Yo creo que cuando ellos Hacían eso Se lo merecían Este año no salieron Me enteré que no salieron Porque no pudieron financiarse Y Y los últimos Dos o tres años Eran entrevistas comunes Y corrientes O sea que ahí No había ningún esfuerzo De producción Claro O sea que Digo Capaz que antes Si se lo merecían No sé No sé a qué Claro No sé a qué va el enojo De Claudio Fernández Pero bueno Después Paola Bianco También que está nominada Pero no va a ir Y se lo dijo A Bordecio No yo no voy a ir Pero y por qué no vas a ir Y no Porque estoy con el estreno De mi obra O sea empezó a poner Como excusas Ajá Pero excusas que no Que decías Te da el tiempo para ir O sea Una noche podés hacerlo Claro No no Entonces no No va a ir tampoco Paola Bianco Que también está nominada Por Masterclass Y bueno Y una cantidad de personas Que no van a ir Por eso mismo Bueno Y a él que lo votaban Vamos a votar Café Express Al 1-1-2-2 Voto Café Express Voto Café Express Al 1-1-2-2 Acuérdense Tienen un poquito más de 12 horas para hacerlo Así que Yo ya me agoté dos veces el saldo votándolo Así que este Hagan lo mismo Que vale la pena Es así Es así Anuncios tenemos grositos Sí Rápidamente Así no te quito mucho tiempo Les cuento que Mañana tenemos el programa en vivo Desde X Uruguay A partir de las 2 de la tarde Lo que podrán ver en vivo A través de nuestro canal de YouTube YouTube.com Diagonal Gorocito TV Y el grupo de Facebook UM Portal Geek Donde vamos a estar sorteando Una figura de Funko A elección Así que si quieren participar De este sorteo Y de todos los que estamos haciendo En forma semanal Se tienen que pasar por Facebook.com Diagonal Gorocito TV Que ahí tienen una foto Con la forma de participar A la vez De que Como les decía El sorteo va a ser Completamente en vivo Para que vean Que es limpio E idealmente El que gane Va a poder ir a retirarlo La semana que viene A la hora del programa Y la idea es Grabarlo Y que se haga famoso Mientras lo elige También hoy viernes Estaremos en el informativo De Cuta TV Así que si quieren Una cartelera más La van a poder encontrar Por ahí Y pienso que mañana También estará Nuestro canal de YouTube Y como siempre Los invitamos a ver Nuestro programa de televisión Donde los mantenemos Al tanto De todas las últimas noticias Que están Aconteciendo En el mundo del cine Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Por favor No te olvides De suscribirte Cliqueando En este icono Que te va a llevar A la página principal Del canal Así podés recibir Las notificaciones De nuestras novedades Y transmisiones En vivo Al cliquear En la campanita Ya que el sistema De YouTube Cambió Y no alcanza Solo con suscribirse Para estar notificado Recordá que siempre Podés dejarnos Un comentario Acceder a nuestras Redes sociales O ver los últimos Videos de Noticias Trailers Comentarios de estrenos Y nuestro programa Semanal Sobre el mundo Del cine Para que la sigamos Pasando De película ¡Gracias!